¿Cómo se estudian los videos en casa? Mirá, hay un robo en Mar del Plata, cerca de la Plaza Mitre, sobre la calle Falucho. Roba un supermercado el delincuente. Tenemos que adivinar una especie de juego, porque esto salió bien porque está detenido. ¿Cuál fue el error del delincuente? A ver si podés darte cuenta cuál fue el error de este delincuente. Entra a robar, roba rápido, la cara no se le llega a ver, empieza a agarrar la plata, se va a llevar toda la recaudación. La chica, fíjate que no va a poner resistencia ninguna, pero él va a cometer un error que le va a costar su libertad. Se va a llevar la mochila. Mirá el detalle, mirá este detalle. Mirá ese detalle, ese detalle es fundamental. Agarra el teléfono, deja la huella de su dedo y lo devuelve. Cuando la chica lo que hace es, sorprendida, dice, ¿no se lleva mi teléfono? ¿Qué le parece un teléfono viejo? Bueno, ahí acaba de cometer el error más grande de todos, porque cuando deja la huella en el celular, cuando llega la policía, Berlingeri, que es el fiscal, mira el video y dice, a ver, peritame el teléfono. Fíjate si no dejó una huella. Levantan una huella con una cinta scotch. La cinta scotch levanta la huella digital. Se la llevan al sistema AFIS, la acotejan con el sistema de identificación de personas, como vos y como yo, que ponemos los dedos, y da nombre y apellido de la persona. Van a la casa, lo allanan, y encuentran todo lo que se robó en este lugar. Detenido, está en la cárcel de Batán. Está bueno ver el trabajo de la fiscalía muchas veces. Ocurrió Mar del Plata. ¡Gracias!